El Mazinger El Mazinger Z Esta es mi estrategia ¿Qué opinas? Domingo, 31 de julio de 2011 Una de las tardes Soy Orwellio Sanz, autor del libro Mazinger Z, la Anticlopedia de la colección Manga World, editorial de Realtor Para el tomo dos actualmente preparación Su esprestigioso actor de los grandes Constantino Romero, ha tenido la Amabilidad de conceder una entrevista Romero puso voz al Fonde Brocken En la misión de la serie por televisión española En 1968 Hoy está, se ha grabado Muere si no sabes lo que es la vergüenza Tendré preparada una tumba para tu carácter Ja 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 Estamos grabando y desde luego para empezar agradezco mucho a la tranquilidad que tiene y conceder la entrevista para el tomo dos de mi libro Bueno no no es Me agradezco Me parece muy bien que la gente se interese por las cosas que he hecho aunque esas cosas haga tanto tiempo, porque ¿de qué época estamos hablando? Pues en 1978 nada menos ¿qué tal recuerdos tiene usted de aquella época? Pues bueno de aquella época tengo muchos recuerdos lo que pasa es que de Mazinger Z completamente yo andaba muy despistado, solo recordaba que había doblado un tipo muy extraño un señor malo ¿no? que llevaba la cabeza en la mano estaba en la cabeza bajo el sobaco y me parecía extravagante por demás ¿no? y además eso recuerdo también que se dobló en un estudio de la calle Pelayo de Barcelona un estudio que estaba en un piso, un estudio bastante trico y que las copias eran en blanco y negro porque lógicamente copias en color no distribuían y era una cosa muy innovadora porque claro los dibujos que se veían por la televisión entonces eran pues tipo Walt Disney y similares entonces aparecer con lo que se había visto quizá era el abuelito ¿no? pero esto era muy rompedor era entre una serie que llamaba la atención por lo que pasaba por la acción por la violencia y por el tipo de dibujo y la voz que yo le puse al varón este al conde rock pues intenté ponerle una voz un poco metálica ¿no? porque era un tipo muy extraño y es lo que hice no recuerdo mucho más la verdad el hecho es que el otro día a raíz de que me invitasteis a esto pues lo busqué en YouTube y encontré un montón de capítulos y pues lo decía es que las vi por primera vez porque no había no sé si lo llegué a ver cuando se inició imagino que no porque andaba muy ocupado entonces haciendo mil cosas pero ya digo que el escuelo de Mazingergeta es una cosa muy vaga y prácticamente es lo que te he dicho no te puedo muchas cosas más ¿recuerda cómo la eligieron? para doblar el personaje ¿usted ya era un doblaro reconocido en aquella época? ¿a fue un fichaje estrella para la serie? ¿o no tuvo esa sensación? no yo fui allí como una convocatoria más en aquella época yo recuerdo que iba de estudio en estudio repasar el día doblando empezaba a las 8 de la mañana y acababa a las 12 de la noche y en ese tiempo podía ir a dos o tres estudios hacer cosas diferentes que no tenían nada que ver una con la otra no recuerdo ninguna circunstancia especial salvo que un día de jerónica era serie pero nada más no no hubo una ceremonia de ningún tipo ¿se ha escuchado después de la misión con su doblaje? sí el otro día lo busqué en YouTube en YouTube y vi un par de capítulos y bueno sí, sí el doblaje está muy bien hecho está francamente bien y a mí pues bueno me sorprendió igual que me sorprenden ver tantas películas de aquella época que no he visto nunca y que de repente me encuentro a mí mismo con un montón de años menos sorprendente sí, sí ¿recuerdas el aporte de usted algo propio a la voz de su personaje? algo que no estuviera en el ojo original pero que usted pensaba que podía encajar bien con él con Broquet bueno ya te lo he dicho hice una voz un poco métrica porque me pareció que aquello era no era un ser humano evidentemente alguien que lleva la cabeza bajo el sovaco no puede tener una voz con tonos humanos entonces intenté darle un tono metálico pero nadie me indicó nada lo hice yo supongo porque me pareció y ya está tampoco porque el original no evidentemente no recuerdo el original no lo sé este es un tono de malvado infantil pensando en el público infantil yo espero que un deje algo divertido por decirlo así en la voz de Broquet que no veo en otro malvado memorable infantil como el prolog el prolog de Notre Dame es un dibujo pero es un personaje de carne y hueso ¿no? representa el dibujo un personaje real el tono de Broquet no es real a nada de lo que hay en Mazinger es dos o tres personajes reales no son máquinas y monstruos el prolog es un personaje que existe hoy día lo podemos encontrar en muchas en muchos lugares en instituciones en solo hay que buscar y está lleno de prolog gente que fomenta el odio que fomenta la violencia en fin lo que es el prolog en cambio el prolog pues es un disparate y por eso el prolog tiene más matices humanos y el tono de Broquet no ¿se acuerda alguna anécdota concreta o una de otra más de que el trabajo? pues no recuerdo que el estudio era muy triste y sonigraf sí sonigraf era y estaba en la calle telario no recuerdo mucho más la verdad no sé lamento no poder contarte una anécdota fantástica pero es que no no existe no se preocupe realmente desde 1978 se han pasado muchos años y se ha trabajado muchísimo pues me hubo olvidado desde entonces en 1978 la serie de Macer Cesta levantó críticas y polémicas hasta que se suspende su emisión ¿se acuerda usted de algo o no le interesaba el tema no la verdad es que yo no no he sido nunca un seguidor de pies en general